Amadísimos hermanos, hermanas, una ayuda para confesarnos bien, revisar cuatro realidades en nuestra existencia, el yo, los afectos, los bienes y la reacción frente a la muerte. El yo, en primer lugar, tiene que ver con todo lo que se convierte en nosotros en individualismo, egoísmo, orgullo, banalidad, frivolidad, tibieza, porque al centro estoy yo. No soy capaz de amar, no me preocupo por el otro, ni el sufrimiento del otro, y todo lo que yo trato de preocuparme por el otro, estoy buscando yo mismo. O sea que sirvo al otro, pero sí gano yo. Si tengo un interés personal, se cumple ese interés. Y ahí viene todo lo que significa la soberbia. Insulto al otro, el otro me estorba, domino al otro, vienen relaciones de dominio, de esclavitud, porque no me interesa la vida del otro. Y me separo de quienes están al lado. Termino solamente viviendo yo. Si los demás están de acuerdo conmigo, entonces vale. Las ideas, sólo sí están de acuerdo con mis ideas. Y a veces tenemos ideas fijas que destruyen al otro. Ese es el yo. Todo lo que tenga que ver con orgullo, con mi soberbia. Ahí está el primer análisis que conduce a una primera evaluación, un examen de conciencia. Segundo, hermanos, los afectos. Los afectos tienen que ver con las seguridades. También revisar el cuerpo, el amor, la capacidad de dar la vida. Ahí revisas tu esposa, tu esposo, la relación. Tu novio, tu novia. El amigo, la amiga. El hermano, la hermana. Los compañeros de trabajo. Son relaciones todas distintas. Pero que todas tienen al centro. Si al centro está Jesucristo, termino siempre haciendo el bien al Cristo que está dentro del otro. Al bien que Dios colocó en el otro. Si no, los afectos se desordenan, hermanos. Si Cristo no está al centro, los afectos se desordenan. En realidad es revisar el amor. Que en griego se dice eros, estergo, filo y ágape. El eros, la relación de atracción con el otro. Que la sexualidad se puede volver un erotismo, o sea, una búsqueda de sí mismo y desordena toda la sexualidad y ahí entra la lujuria. Un desorden de la sexualidad que marca la pornografía, que marca la esclavitud del sexo. Bueno, ese es un aspecto que puedes revisar en tu vida. Y ahí está toda la búsqueda de sí mismo en un desorden de los afectos que destruye la vida del otro y destruye tu vida. Por eso destruye el matrimonio, la infidelidad viene aquí. El que tú buscas afectos en otros que no son realmente los que te has comprometido, tu esposa, tu esposo. O el no dedicar tiempo a tus hijos porque has colocado en idolatría el trabajo, la consecución de cosas, de dinero. Y terminas pidiéndole la vida a quienes están a tu lado. Le pides la vida a una persona o le pides la vida a un animalito. Ahí está la mascota. O porque te buscas a ti mismo, no tienes tiempo, pierdes la vida con tus hijos. Y tus hijos, a lo mejor un hijo se está muriendo con los videojuegos que le están destruyendo la mente. Y tú no tienes tiempo porque el vacío de este no dar el tiempo hace que los niños busquen llenar el tiempo con la parte tecnológica o perdiendo la vida. Esa evaluación debes hacerla en torno a los afectos. O buscas la seguridad en juegos. Es una idolatría. Buscas la seguridad en el licor o en las drogas. En todo lo que cause en ti adicción. Por eso la segunda revisión está en los afectos. ¿Dónde pones tu seguridad? Realmente, ¿cómo estás amando? El tercer aspecto son los bienes. ¿Qué lugar ocupan los bienes en tu vida? Si al centro está el dinero, las cosas, la casa, el carro. Y si no tienes casa, carro, si tienes una grabadora, tienes algo poco en tu casa, pero le estás dando la vida a esto poco que tienes. Hay de quien te toque esta grabadora. Lo matas. O sea, es el apego, el apego. Por eso, revisamos en qué lugar colocan los bienes. Si Dios está al centro de ti, los bienes se vuelven al servicio de la vida. Si Dios no está al centro, tu vida se vuelve al servicio de las cosas, de los puestos, de la fama, del prestigio, de los honores. Entonces, terminas amando las fuerzas, la añadidura, y dejando a Dios, que es amarás al Señor, tu Dios, con todas tus fuerzas. O sea, se vuelve una idolatría las cosas que tienes, y esa es una revisión muy importante en tu existencia, hermano, hermana. Por eso es el otro aspecto para revisar en torno al examen de conciencia. Y el cuarto es la reacción frente a la muerte. O sea, te vas a morir. ¿Qué significa? El cuerpo deja de funcionar. ¿Tú tienes miedo ante esta difunción? O sea, ante esta realidad de tu existencia, que es que un día se cerrará el telón de tu existencia, de tu vida. ¿Cómo te presentas delante del Padre? Y si crees en el encuentro con el Padre. O sea, esta revisión está frente a un mundo que te dice que tienes miedo a morir. Por eso, la enfermedad, el sufrimiento, el dolor, tú rechazas el sufrimiento. Y te escandalizas frente al sufrimiento. Aquí la palabra de toda esta realidad de preparación que estamos teniendo con la palabra de Dios, hermanos, te lleva a perder el miedo a la muerte. Si algo te da Jesucristo dentro de ti, es perder el miedo a la muerte. A lo mejor tú me dices, yo no tengo miedo a la muerte, Padre. Tengo el miedo a la manera como voy a morir. Hermanos, lo importante es qué piensas tú. O sea, qué sientes frente a la muerte. Porque esta noche puedes pasar a las manos del Padre, hoy. ¿Y cómo presentas tus manos? ¿Cómo están tus manos? ¿Están llenas para presentarlas a Él? Tuve hambre y me has dado de comer. Tuve sed y me has dado de beber. Estuve desnudo, me has vestido. Estuve en la cárcel, me has visitado. Estuve enfermo, me has venido a ver. Estuve forastero, me has acogido. Pero todas estas realidades están unidas a uno, que es Cristo. O sea, tiene sentido por el ágape. Por eso el amor. Eros, estergo es el amor de familia. Filo es el amor de amistad. Ágape es la donación total. Si en todo viene el ágape, el eros más ágape da la vida. Te entregas totalmente. La familia más el ágape, no manipulas, no tienes relaciones de dominio. El filo, que es amistad, más el ágape, tiene una relación sincera de amistad, de fidelidad. El ágape, que es donación, te hace perder el miedo a dar la vida por el servicio. Pero también cuando llegue el momento de la difunción, este cuerpo que deja de funcionar, no tienes miedo a pasar a las manos del Padre. Sientes alegría de nacer a la luz. Porque ese es el sentido de la difunción, nacer a la luz. Realizando este examen de conciencia, haces una confesión maravillosa. ¿Por qué? Pues porque entras a revisar el lugar, el centro, el amor. Tu vida está para amar, servir y honrar a Dios nuestro Señor y mediante esto ganar la vida. Pero si la pierdes por ganarte a ti mismo, la alegría está en perder la vida. La puerta estrecha, la cruz, para que tengas la vida en abundancia. Aquí haces un examen, te arrepientes, o sea, un acto de constricción. Confesión, más también en este tiempo de pandemia y la confesión se vuelve la mayor alegría. Para que tengas la fuerza de ser fiel, la fuerza de amar, la fuerza de vivir. Que estas cuatro realidades revisadas conscientemente en oración, pidiendo la fuerza y el amor del Espíritu Santo, te ayuden a revisar un examen de conciencia y a confesar tus pecados. Recuerda que el Señor te dice, con estas lágrimas del amor del Padre, quedan ahogados todos los pecados. La triste confesión de mi pecado. Y aunque tus pecados sean rojos como escarlata, quedarán blancos como la nieve. El Señor te bendiga y te guarda y te proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Santísima Virgen María te acompañe en este discernimiento, en este saber hacer ese examen de conciencia y con la alegría, al pie de la cruz, entrar en la sanación de todas las heridas, pecados intergeneracionales, saber cortar. Esta es la fuerza del amor para saber cortar pecados intergeneracionales y sobre todo aquellas realidades que vienen desde el vientre de mamá, heridas que a lo mejor han sido a lo largo de tu historia. Experimenta este amor de Dios que te quiere hacer la promesa. ¿Cuál es la promesa que Dios te hace? Que en la Pascua, en la Vigilia Pascual, abrirá tu tumba y te sacará. Derramará sobre ti un agua pura que te purificará. De todas tus inmundicias e idolatrías te ha de purificar. Te dará un corazón nuevo e infundirá un espíritu nuevo. Y vivirás. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.